Muy buenas, una vez más. Seguimos con la partida de Seren Hill 3. Estábamos en el parque de atracciones, Lake Seid Amusement Park. Y bueno, hay que recordar que en esta habitación conseguí esta cabeza de muñeca, que le va a tener que hacer de sustituto de la manzana Blancanieves. ¿Ves? Eso voy a tener que buscar una manzana y esto no lo había visto yo con un 3. ¿Qué tenemos aquí? Cliente Claudia Wolf. Solicitud. Buscar entonces un bebé, Alesa Gillespie, rastada por un hombre llamado Harry Mason. Sin noticias de la policía. Lugar del rapto desconocido. Artículo de Lord Silent Hill. Alesa Gillespie, 7, muerta en un incendio. Conexión con el caso actual a investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Bueno, pues tengo el cuaderno de Douglas. Voy a leerlo por si tiene algo más de contenido del que he leído ahí. Aquí está esto. Esto lo hemos leído. Sin noticias de la policía. Artículo 2. Selen Hill. Alesa Gillespie, muerta en un incendio. Con conexión con el caso actual a investigar. Prioridad baja. Aleso de Heather. Vale, ahora sí. Según el registro, 24 años de edad. El cliente dice que aparenta 17. ¿Vero símil? Vivía en Portland hasta hace 12 años. Se vio envuelto en un caso de asesinato. Harry disparó al sospechoso. Defensa propia justificada. De modo que no hubo castigo. Se trasladó inmediatamente después y empezó a usar un alias. Aparentemente no hay conexión con el criminal. Solo un pirado del ocultismo. Loco desde hace tiempo. ¿Originariamente de Selen Hill? Bueno, ¿os parece que Harry lleva escondiendo a Heather del culto un tiempo? Y en algún momento alguno lo encontró. La cosa se puso violenta. Harry tuvo que matar al que fuese. Según eso, quedó demostrado que fue en defensa propia. Y se mudaron, desapareciendo de la vista del culto hasta que finalmente lo encontró Douglas. Por cierto, que aquí en el parque de atracciones, en la última zona del... del... bueno, antes de... quizá la penúltima, que habría de llamarla, del recorrido de Harry en Selen Hill. Es donde se iba... iba la... el alma de Alessa a hacer el último sello, que completaría la forma más o menos mal hecha del triángulo invertido en el pueblo. Pero no lo logró, puesto que Harry, manipulado por... por Dahlia, usó el flauros para... para capturarla. No, técnicamente el flauros la deshabilitó de algún modo y entonces Dahlia la... la capturó. Bueno, usamos la muñeca. Vale, a Blancanieves no le importa ser muñeca, tiene sangre en el cuello, Blancanieves. Pongo la cabeza de muñeca en la mano de Blancanieves. Cenicienta, esto no es cristal, pero va a tener que servir. Ahora... ¿ahora qué? Ahí... ahí sigue la tumba y yo no veo que aquí haya pasado nada. Es una muñeca de Blancanieves, tiene la cabeza de muñeca en la mano. Bueno, aquí tiene un zapato rojo. Es que temo que si me vengo para acá... Estas son las fotos, efectivamente. Se habrá abierto ahora la puerta, verás cómo me pilla el tren. Pues esta se ha abierto, a ver la otra. No. La puerta ya está bien cerrada y no se moverá por muy fuerte que empuje. Bueno, pues... No nos queda más remedio que seguir por aquí. Mira que vive un dragón. Y tiene tesoro. Es el dragón que vigila los cofres del tesoro. Es solo un accesorio y no asusta nada. Pero yo quería un tesoro. O munición, mejor. Le he puesto algo de munición ahí. Aquí no hay nada. Esto no se haría tampoco. No. No tiene nada. No está correteando en perro. Otro perro. A ver si por aquí hubiese algo. Aquí se hace de algún sitio. Voy a coger el botiquín. Pero voy a mirar a ver si había algo más en la otra... En la otra sala o habitación o... Bueno, ahí se llame uno a la... Por partimentaciones que tiene la feria esta. ¿Ahí hay algo? Sí, aquí hay algo. Y mira. Era un guardado de Harry. Literalmente. Guardaba en el uno en estos blogs de notas. Galia es la que lo dijo. Dijo que esa niña era un demonio. Que se llevó a mi hija para un sacrificio. Por eso no recuerdo yo que lo dijese Galia del uno. Pero no es del todo creíble. Quiero decir que la apariencia a veces engaña. Cuando vi aquella foto de el sota del hospital pensé. Esa niña se parece a Sherry. ¿Por eso me siento así? Sin embargo, algo que no es normal... No. Releo. Sin embargo, algo no es normal. De esto no saldrá nada bueno. Pero no consigo imaginarme la como un demonio. ¿A mi imaginación o es verdad? ¿Por qué siento pena por ella? ¿Por qué tengo la sensación de que quiere que alguien la ayude? Si a alguien le es todo lo que importa. Todo lo demás puede esperar hasta que la recupere. Al final hay una fecha y una firma. Está fechado hace unos 17 años y lo firma Harry. ¿Papá? Sí, señor. No. Me muerde el perro. ¡Perro malo! Por aquí viene. ¡Joder! He llevado un buen repaso ahí, ¿eh? No parece que haya nada. ¡Madre, que parió el chucho! Y aquí me llevo otra. Bueno, pues no había nada más. Ha sido interesante ver el fragmento de historia, aunque me haya costado una bebida isotónica. De todas formas es que intento evitar a los bichos en campo abierto porque combatirlos, sobre todo a los que son tan ágiles como los perros, puede resultar en casi que sufra el mismo daño que antes. Aquí hay otro tipo de testo amortizado en mitad del jardín. Recuerdo ese tío vivo. Aquí va a pasar algo. Otro cadáver ha mortajado. Aquí se nos ha perdido un pedazo de suelo. Y tampoco hay nada. Bueno, la tendré que apañear con el botiquín que me han dado y la bebida isotónica que he perdido. Hay una nota enganchada a un lado del caballo con un clavo enorme. Cuando 13 veces cuenten 4, morirás por su maldición. Si quieres escapar, solo hay una salida. Matar antes de que te maten. Te salvará la muerte del número 12. No entiendo eso mucho de que yo vaya a morir, pero sí. Entiendo que tengo que matar a los Hakos. No hay Hakos. ¿A qué tengo que morir a matar a Hakos? No lo sé. Pero si te echan el aliento o algo, si te hacen daño. Eso sí lo sé. En una situación un poco ridícula, la verdad. No hay nada. Supongo que debería de darme prisa porque me parece que si me da esto lo hace igual, tan muero. Aunque no recuerdo que me haya pasado nunca, pero... Tenía cierto que jugué hace tanto que no me acuerdo la mitad de las cosas que me he ido encontrando. Así que es un poco raro que no me acordase de eso. No sé, de la muerte y de los sustos importantes se acuerda uno más. Como de la escena del espejo o la de la casa encantada. ¡Vale, Hakos! El caballo se está moviendo. Vale, le di una descripción antes, pero... Me cuesta hacer click pretendiendo pegarle... Lo click. A darle a los botones. Lo de ellos deberían de estar todos muertos. No fastidia. No, no, no. No, no, no. No me vacila, yo tengo un wakisashi. No me funciona bien. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. No sé. Esto lo voy a tener que gastar. Vamos a usar una isotónica. Aunque esto no la ha comido. No. 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 parece que la empuja un poco para atrás uy voy a pegarme venga Lessa comando de munición bajo, bajo ahora si yo soy el de la pistola ¿ahora qué? ahora ya bloquea los tiros a una jedi a ver que te parió que será la misma que a mí nada, a lo kill Bill hasta el final no tarda va a dejar sin botiquina voy a tener que pasarme el juego con las ampollas y la buena voluntad le he dado voy a interrumpir o algo la mía es que si le das muy rápido al parecer si cambias muy rápido dedo de botón no bloquea se queda mirando otro botiquín a freir a espárrago siento pero la competición justa ha terminado no 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 es que te haré la competición justa es que le da Chau, déjame entrar al menú, anda, que me cure. Voy a estar en la ampolla. ¡No bloquees! Tiro con una escopeta, hombre. Está feo. Parece que está en la definitiva ya. Así no va a serlo. Señorita, hora de dormir. Vaya, hombre. Ha sido muy buena idea lo de cambiar a la maza. Tampoco puedes tener el bloqueo como hace ya de forma constante, sino que da un momentito y si lo suelta, o sea, y si pasa el segundo que te permite por bloquear, lo baja, baja la guardia sola. Está costando muchísimo munición y muchísimos objetos curativos. Muérete de una vez. Bueno, después de este patético espectáculo, en el que he gastado una ampolla y no sé cuántos botiquines, tendremos que continuar con una birria de cantidad de salud, pero bueno. Para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo, no hay nada que temer. Esa niña, ese demonio, cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido, he decidido que, en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado en esa horrible sala, que me gustaría otorgarme, a mí misma, una muerte más apacible y tranquila. Ahora, ¿por qué resisto? Supongo que ¿por qué me resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil. ¿Vale esa? Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eras yo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual, al fin y al cabo. Y no es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala. ¿Qué hacer? Pretende seguir viviendo. Eso está bien. Y yo voy a tener que usar el botiquín. Voy a ver si con la transición de área me curan. Es un poco... Agarrarse a un clavo ardiendo, pero bueno. Quizás si hay suerte y si veo un enemigo, pues ya me tendré que curar yo inmediatamente. Porque esto ha salido muy muy mal. Venga, ahora tendré que estar un rato usando la munición para ahorrar la vida que he desperdiciado. Manchados por los demonios de este mundo, guardamos nuestros pesares. Solo tú puedes curar nuestra herida. Cada mañana, tarde y noche, invocamos tu nombre y rogamos por el día del milagroso descenso. Te entrego sin reserva mi cuerpo, así como mi alma eterna. Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad, resistiré contigo a mi vera. Un motivo por el que tenga que leer toda esta chorrada. Como prueba de tu poder milagroso, guía nuestras obedientes y serviciales almas, camino del paraíso. Oh Señor, nos cederemos ante el poder de la tentación mientras te tengamos el corazón. Oh Señor, sálvanos con tu compasión. Oh Señor, inúndanos con tu bendición. De tu bendición. Oh Señor, otórganos tu abundancia. Esto no va a abrirse, ni siquiera se puede interactuar. Y creo que de alguna forma he obviado toda la parte de la alcantarilla y ha aparecido en la sociedad histórica. Ahí lo que he escrito es la puerta. Está la puerta que conduce al camino del paraíso. Aceptan el seno de la Madre Sagrada, admite tus pecados y serás perdonado. La tranquilidad eterna puede ser tuya. No seré sino yo mismo el que me perdone. Nadie está en posición de... Bueno... Adivina. El momento en que todos serán perdidos sus pecados. Cuando el paradigma que hemos pensado por siempre llegará. Después de la justicia y la atonación y la eternidad de la felicidad. Oh, Alessa. El mundo que te deseas está cerca de aquí. Eso no lo que quiero. No tú. Alessa. Tu verdadera persona. Ella tampoco. Pero soy Alessa. Mi pequeña Claudia. Mi hermana hermana. Alessa. ¿Es tú? Oh, como te he esperado. No necesito otro mundo. Es bien como es. Pero lo has dicho tú mismo. El mundo debe ser limpiado con el fuego. Pero eso no lo que quiero ahora. Alessa. No te quiero felicidad. 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 Pero para eso sucedería, el mundo debe ser realizado primero. Y por eso necesitamos a Dios. ¡Esta cabrera del maldito! No hay nadie te pidió a ayudarme. ¡Esta cabrera del maldito! 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 Bueno, no me han curado en tres secuencias. No me queda más remedio que hacerlo yo. Y nos queda un solo botiquín. Esto empieza a estar jodido. En fin, hablando de estar jodido. ¿Tú conoces la píldora del día después? Bueno, vamos de los 17 años después. Tengo la carta del tarot del ojo de la noche. Muy bien. El sello este en el libro. No se pintorrea los libros. Ni siquiera en el de los locos fanáticos estos. Es preciosa la iglesia, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con la decoración. A ver si adivino. Dios bajando de los cielos. Cuarto. Creación. Espérate que va por orden. Vamos a intentarlo a los por orden. Empezarán de... Si ese es el cuarto, tiene que empezar por aquí. Podría haberle puesto un numerito encima y me honraba y volverme loco. Primero, origen. Al principio la gente no tenía nada. Sus cuerpos los dolían y sus corazones sólo contenían odio. Lucharon incesantemente, pero la muerte nunca llegó. Se desesperaron, paralizados en el atolladero eterno. Todo genial. Segundo, nacimiento. Un hombre ofreció una serpiente al sol y rogó por la salvación. Una mujer ofreció un junco al sol y pidió alegría. Apiadado por la tristeza que dominaba la tierra, Dios nació de aquellas dos personas. Le dieron con un junco una serpiente y se la tiraron al sol. Eso siempre hace que nazca Dios. Tercero, salvación. Dios creó el tiempo y lo dividió entre el día y la noche. Dios mostró el camino a la salvación y le dio dicha a la gente. Y Dios se separó durante un tiempo infinito de la gente. Hemos entrado por ahí, ¿verdad? Creo que sí. Ahora sí, cuarto, creación. Dios creó seres que guíasen a la gente a obedecerle a ella. El dios rojo, Shushilvara, el dios amarillo, Lopserviz y muchas diosas y ángeles. Finalmente, Dios se le dispuso a crear el paraíso donde la gente sería feliz con tan solo estar allí. Pero Dios se le acabaron las pilas. Así que dijo, tenéis que quemar a una chiquilla para que me reencarne en el futuro. Quinto, promesa. Pero entonces a Dios se le acabó la fuerza y ella se desplomó. Todo el mundo lloró por este desafortunado acontecimiento, pero Dios salió el último aliento de ella. Ella regresó al polvo, prometiendo volver otra vez. Sexto, fe. De modo que Dios no se había perdido. Debemos ofrecer nuestras pegarias y no olvidar la fe. Esperamos el día en que se abra el camino al paraíso. En fin, de algún modo recuerdo esta vidriera. Muestra a Dios y al hombre y la mujer que partieron de ella. Cuando era una niña solía venir a esta capilla a menudo. Venía a adorar a Dios y a pedirle que escuchase mis plegarias. Pero no era yo exactamente. De hecho, era Leisa cuando era una niña pequeña. Sin embargo, ninguna de mis plegarias recibió respuesta. Bueno... Menos Dios esto crea. No puedo hacer nada con el órgano, además no sé tocarlo. Menos esto Dios crea. Alucinaciones adultas. Tú, bueno... ¡Juras pedófilos! Es un avance. En fin... En fin... Sigamos a... Capilla... Tengo un mapa de la iglesia. Me ha quedado un poco limitando la verdad Pero bueno Estas son las escrituras del culto No creo que valga la pena leerla Ahí estoy, estamos de acuerdo ¿Qué hay aquí? Alguien llorando Muy bien Dear God Let me see my child once within your golden gates Deliver me not to hell but to purgatory Allow me to atone for my sins there I'll stand within the very flames of redemption no matter how they burn me Forgive me for my wicked act of revenge And deliver the soul of my poor murdered daughter Please also care for the soul of the girl whose life I have taken God I am a child trembling with fear as I stare at death Soothe my tortured soul with your infinite mercy Please, 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 forgive me Muy bien Bueno, si solamente pide ir al purgatorio Suponiendo que yo tenga algún tipo de autoridad al respecto La niña que maté La niña que me fue arrebatada Venganza Venganza Estoy intentando averiguar Con quién narices estoy hablando Durante un momento casi he sospechado que era el espíritu de Dalia Pero Hay cosas que no cuadran No puede ser Dalia Lamentando a la vez A la hija que mató Y a la hija que le fue arrebatada Cuando sería la misma persona Ni tampoco recuerdo que Dalia hiciese algo por venganza Y desde luego No era la voz de Claudia No sé No hay nada más que decir Pues eso mismo No hay nada más que decir Vámonos de aquí Fin Y así se van satisfechos Después de haber Cometido cualquier barbaridad Que como Dios les perdona Ya todo está justificado ¿Qué hay ahí? Te digo pero no te veo ¿Aquí? Y ahí está Aquí hay algo Había algo escrito en la pared Pero no me puedo parar a leerlo con el bicho A mirar la otra puerta antes Está cerrado Y ahí hay un candado Bastante gracioso Bastante grande Hola bicho Hay algo escrito Pero está demasiado desburroso Como para poder leerlo Cuidado porque Esto puede estar en el mismo sitio que yo Y que no sea el Nuestro este Y esto si va a ser el Esto si va a ser Archimila Bueno el inframundo de Archimila Ahí hay un gordito Y ahí hay otro Por lo que prefiero Que me dice antes Esto no va a abrirse Tiene que ser uno de las otras dos Y nos queda un solo botiquín Y no ando muy bien De munición Y ya he demostrado Que lo mío no es la Me he quitado la pistola En vez de Aquí que te voy a moverte ¿Vale? Eso Voy a moverte Pero le disparo a la pared Madre mía lo de Monja de bala Cobra un nuevo sentido Con este tío Como ha dejado 15 balas Madre de Dios Que mal va a salir esta partida En fin Vale Hemos dejado uno atrás Y uno lo hemos quitado en medio Hay una silla de ruedas Y con esa camilla ahí detrás Esto parece un hospital Dios odio los hospitales Y tampoco es que me guste mucho la iglesia Esto es como la parte final Del primer Silent Hill El Nowhere Al que íbamos después del parque de atracciones Como acabamos de hacer ahora mismo también Bueno 20 balas de pistolas Las estantes están llenas de carpetas Y libros aburridos Aquí por lo que veo No hay información útil Yo solamente veo una cosa negra Ni siquiera soy capaz de ver la estantería Ahora parece ser una estantería Aquí sí que hay algo Hay una cinta de casete Y hay una especie de archivador Con el halo del sol En este archivo hay un montón de papeles Tengo la sensación de que hay una copia manuscrita de algún libro Representa la deidad conocida como el halo del sol En la heráldica simboliza un grupo religioso Los dos círculos externos son caridad y resurrección Los tres círculos internos son presente, pasado y futuro Normalmente dibujado en rojo, a veces en negro u otros coladores Pero el azul tiene un significado de una maldición sobre Dios Y por lo tanto está prohibido Vale Y aquí hay una cama Bueno, hemos conseguido la cinta Y ahora tendré que entrar No te levantes y yo me voy Atento al agua ya en el suelo Tú eres lisa Y va el cuadro Y hay una imagen de un ángel Que vuela hacia los cielos Nada en especial Pero tengo la sensación de que detrás de esta imagen hay algo Esa chica llora Y más allá se pierden unos pasos después de todo ¿Fuera la imagen del ángel? Sí, fuera la imagen Elisa, me ha llevado una trampa Mira el bueno de Valtiel Se ha tapado con una sábana No, ni siquiera lo miraré Esta puerta no va a irse Me ha dado No lo sé si me ha llegado a dar Parece que no, pero Desde luego atacar, atacado Dos veces A ver Bueno, estamos bien Bueno, vale Combate del que salgo Sin perder tres cuartos de vida No me voy a cajar Esta puerta no va a abrirse Esta tampoco Ni esta Ni esta Bueno, de momento un libro Abierto Estos libros parecen alucinantes Creo que de momento los dejaré aquí No, pero esto en concreto Nena Los antiguos dioses de Silent Hill Un estudio de su etimología y evolución Vaya título Una religión que haya permanecido inalterada desde el momento de su fundación Esta no es una excepción Cuando esta religión cayó en manos de inmigrantes Sufre una fuerte influencia de sus creyentes Cías cristianas originales Por ejemplo Los representantes tradicionales de estos dioses primarios Reciben los nombres y descripciones de ángeles cristianos Por lo que empiezan a surgir características compartidas También existe un raro ejemplo De la deidad principal Creador del paraíso O señor de la serpiente Ijunco Al que se le ha dado el nombre de un demonio Claro que esto no lo hicieron los creyentes Sino sus oponentes Quienquiera que fuesen sus oponentes Supongo que a llamar a Se refieren al nombre que le dan en el 1 de Samael Y la apariencia que tenía Demoníaca Por lo menos en el final En el final bueno También es posible que ese aspecto reflejase Fue ese producto de la mente de Dalia Saber Lo que le pasaba a Dalia por la cabeza Tengo la carta del tarot de la luna Muy bien pues tengo otra carta del tarot Y tenemos una visita Esos pantuflos son de Vincent Bueno, se queda mutuo Bueno, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side No, sir, come in I told you not to put me in the same category as that mad woman Well, you're pretty loony yourself It's true We believe in the same God But I'm quite sane So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like The point is That now I really am on your side I don't want God to be born Wouldn't be Convenient Much too unpredictable So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work My dirty work? I think we both had our own interests in mind You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done I don't have powers like you two Besides I always hated getting all hot Sweaty Oh, really? I'm just looking out for myself Everyone does it Don't stand there looking so smug You're the worst person in this room You come here and enjoy spilling their blood And listening to them cry out You feel excited when you step on them and snuff out their lives Are you talking about the monsters? Monsters? They've looked like monsters to you Oh no Oh no Don't worry It's just a joke By the way I forgot to ask you Did you get the seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it You mean this thing? Yes That's it As long as we have that We're fine Here Take this Well, here I have put a pair of details muy interesante. Primero es que Claudia también tiene poderes, aunque supongo, tengo el libro Reyes Místicas, aunque supongo que no a la altura de los de Alesa, sino habría intentado traer al mundo a Dios ella misma y se habría dejado de Pamplina. Y por otro tenemos el, supongo que eso explica también la paliza que le ha dado al pobre Douglas. Y por otro también tenemos la, digamos, la estrategia de Vincent, pero primero voy a echarle un vistazo a esto. Bueno, aquí una hoja de papel, pero está en blanco. Como decía, tenemos la estrategia de Vincent, quien al principio, Vincent básicamente estaba viviendo muy bien a base de liderar el culto y llevarlo a ninguna parte. Aquí hay un libro sobre el tarot. Vaya, ahora voy a tener que interrumpirme. Bueno, ahora continúo después de leer el libro. El tarot se basó en las 22 consonantes hebreas y se dice que representa todo el universo. Pues no hay universo para 22 consonantes. Cada carta numerada del 0 al 21 tiene un significado espacial. Leyendo estas cartas los adivinos predicen el futuro. Por ejemplo, la primera carta, el mago, significa la creación, sabiduría, comienzo, destrucción y fraude. La segunda carta, la sacerdotisa, denota intuición, armonía, fe o dogmatismo y arrogancia. Según algunos textos, la baraja Gardner tenía más de 22 cartas. La baraja Gardner no existe hoy en día. Solo se menciona en la literatura. Se dice que estas cartas, además, se basaron en vocales hebreas perdidas y denotaban una existencia mística, el trascendental, es decir, Dios. Que todo el mundo sabe que hasta las cartas te pueden llevar a Dios y hasta lo bastante pirado. Bueno, hablaba del juego de Vincent. Primero interrumpirlo para hacer un comentario sobre lo que acaba de decir, lo de que a ti te parecen monstruos cuando ha dicho que Heather se divierte pegándolas y pisándolos y haciéndoles barbaridades. Eso un poco continúa con el tema de que Leonard apareciese con un monstruo siendo humano y la verdad es que no lo sé. Serían las criaturas que estábamos viendo miembros del culto y no manifestaciones como en los anteriores juegos. O quizás simplemente Vincent está jugando con Heather. Al fin y al cabo parece una persona que se ha pasado toda la vida manipulando a los demás y posiblemente disfrute con ello. Así que puede ser que simplemente esté jugando con la mente de Heather. Desde luego este patán o el primero que aparece como él sí que era humano, si Claudia lo mandó cargarse a Harry. También puede ser una manifestación, algo que haya manifestado Claudia, que al fin y al cabo sí tiene más control sobre este mundo y al fin y al cabo se consigue más con pocos poderes bajo control que teniendo muchos poderes y no teniendo ni la más remotidad de cómo usarlo. Y volviendo a Vincent, Vincent estaba viviendo muy bien la vida como líder del culto este sin creerse de verdad una palabra de lo que predicaba y simplemente utilizando la fe para hacerse rico. Por lo que la aparición de Heather con su embarazo divino pues no es sino un puñetero impedimento para ella, para él. Su primer plan sería quitársela de en medio y de ahí que la mandase, bueno primero la foto aquella comentando sobre la posibilidad de matarla y también el que la mandase a encontrarse con Leonard. Y el plan B en caso de que matara a Leonard era que consiguiese el sello de Metatron que recordemos estaba dibujando a Lesa en el primer Silent Hill según el diario de Harry para acabar consigo misma, aunque eso en el primer Silent Hill no queda muy patente que tuviese ese objeto. Dalia si dice que si lo completa todo estará perdido y que se destruirá y que lo destruirá todo y patatín y patatán, es posible que hubiese acabado con la pesadilla junto con quienes estaban dentro de ella. Y quizá Vincent tenga la esperanza de que en caso de que no nos matase el bueno de Leonard, al usar Heather el sello termine acabando con ella misma. Santo Nicona, mano, mano milagrosa, un doctor de Dios. Ah, esta soy yo, esta soy yo. Santa Lesa, madre de Dios, hija de Dios, abuela de Dios, tía de Dios, neta de Dios. Era una familia muy endogámica. Esta imagen, soy yo, sostengo al bebé y soy el bebé que sostengo. La que quería morir y desapareció con Dios hace 17 años. Y la que está aquí y ahora que busca la vida. Y que ahora busca la vida, supongo que hubiese sido una traducción más aceptable. Aunque por lo menos no cause suicidios masivos de neuronas. Santa Jennifer, una fe inclevantable bajo la espada de la muerte. A ti no te conozco. Voy a leer el libro que nos ha dado nuestro dudoso amigo Vincent. Tengo todavía la grabadora. Tengo el libro de la hallazgo mística. Y hay una puerta que no sé cómo se abre. Este cuadrado mágico, no es un cuadrado, es redondo, es un círculo, con fuertes... Y dentro tiene un triángulo, no hay un cuadrado con ninguna parte. Este cuadrado mágico, con fuertes propiedades protectoras y disipadoras, es el llamado emblema Virum 7. O el sello de Metatron. Dará resultado al margen de que su objetivo sea bueno o malvado. Su fuerza, por lo tanto, supone una pesada carga para el encantador. Al ser también difícil de controlar, no se utiliza normalmente. Por eso lleva el nombre de Metatron. El honor al ángel Metatron. O Metratón. También llamado el ángel de Dios. Vale, eso no me revela mucho sobre el sello. Carta de la luna. No creo que sea una carta especialmente buena. No parece que tenga tampoco ojos de la noche. La encontrará con tu mupilla. Y poco más que decir. Y luego el colgante con el que llevamos medio juego. Papá me dio este colgante por mi cumpleaños. Una de mis posesiones más preciadas. En fin, veamos el símbolo de aquí en medio. Esto que es para guardar o me lleva a algún sitio. Este círculo representa la reencarnación. Que es lo que ponía en aquel papel que había allí. O sea, la muerte no es el final. Pues vaya consuelo. Gracias a la reencarnación yo he vuelto como a lesa. Pero sigo viviendo como la que soy. Pero solo pensar en eso se me empieza a revolver el estómago. No voy a dejarlo todavía. Aunque creo que ya estoy cerca de la hora. Pero bueno, vamos a darnos hasta el próximo sello, como suelo decir. Pues tengo unas cartas del tarot que no sé para qué sirven. Y tengo unos cuadros. Habitaciones que me han quedado por mirar. Me ha quedado por mirar una puerta cerrada y dos puertas en la iglesia. Por lo demás, no veo nada interesante aquí. Soy de Valtiel. No. Gordo malo. Oh, me había olvidado de este tío. Vamos, ahora, ¿hacia dónde tengo yo? Tengo la sensación de que al otro lado de la puerta hay alguien. Pero está muy bien cerrada y no puedo abrirla por mucho que la intente. Vamos a ver. La puerta dijimos que está cerrada. No va a abrirse. Por aquí entré. No. Y no va a abrirse tampoco. Y por aquí no puedo volver. Pues entonces estoy un pelín fastidiado. Porque lo único que tengo es eso. Dos cartas absurdas. Una cinta de cassette. No he visto ningún radio cassette. Bueno, tengo una radio, pero no parece que tenga pletina. No. Eso de utilizar una radio que llevo no encima para usar una cassette que llevo no encima, no funciona aquí. Bueno, estoy un poco perdido. Como no haya quedado algo uno de los bancos que se me haya pasado a mí por alto o lo que sea. Lo peor es que al desandar el camino me expongo a que me pegue un sopapo a alguno de los amiguetes que he ido dejando detrás. Voy a usar la carta aquí, ¿no? No. Seguro aquí, nada. Sinceramente no me acuerdo de qué tengo que hacer aquí. Quizá me hayan dejado algo en él. No. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Aquí no hay nada. Para mí... Pues me las voy a tener que apañar con la... Y esto es un candado que tiene una cerradura. O sea que... No hay nada que hacer con las cartitas aquí, evidentemente. Tengo que haberme pasado algo por alto. Perdito, se ha ido de paseo. Con un poco de suerte. Se habrá perdido por ahí. Esta nota... No puedo interactuar con la nota esa. Y el bordete se ha quedado pero en mitad del pasillo. Qué bien. Qué maravilloso. Tengo dos habitaciones. Una en la que fui antes. Que quizá haya algo y no lo vi. Voy a tener que cargar al... El saco de tripas ese. Porque me va a dar antes o después. Y no ha quedado absolutamente nada útil, ¿no? Que se me haya pasado por alto. Esto ya lo leí antes. No tiene sentido volver a hacerlo. A ver, insisto en mirar la puerta. Aquí no hay un pimiento. Y en la estantería tampoco hay nada. Y en el cajón. Había un cajón entreabierto. No. Solo el libro. Bueno. Espero que no me cueste... Un buen porro de ahí, el bordete. ¿Cómo no me va a costar? Uy. A ver, esa puerta no puede abrirse. Hay una imagen de un ángel que vuela hacia los cielos. De hecho, ahora aparece más que un ángel caído. Aquí hay una silla de ruedas. Una vieja y simple silla de ruedas. Bueno. Tengo que averiguar qué pasa... Detrás del cuadro y si hay algo ahí que puedo usar. Porque, desde luego... Por aquí no veo un plaviento. ¿Esto es un ascensor? No sé si se me había pasado por completo... Completamente por alto. En fin. Empezamos. Primera puerta. El infierno. Muy bien. Vamos a hablar del decorado. Pero no tendrían algo con una temática un poco más como de nieve. No, pero si quieres cadáveres... Aquí tienes todos los que te apetezca. ¿Eh? Munición. Sí, por favor. Una pared está cubierta por lo que parecen armarios. Dentro, no déjalo estar. Por el olor ha podrido que inunda este lugar. Cualquiera puede adivinar lo que hay dentro. Si he hecho un vistazo, vomito. Creo que ha dicho lo último, pero yo lo he pasado. Todos esos cuerpos en el suelo envueltos en plástico. Vaya pesadilla. Menos mal que no parece que vayan a levantarse de repente. Si esto fuese un Resident Evil, los tenía todos allá encima. O bueno, quizá esperaría que nos acercásemos a la puerta. Aquí hay otra carta del tarot. El ahorcado. Aquí no hay nada importante. Aunque no he mirado muy de cerca, tampoco me apetece demasiado. Es curioso porque resalta mucho. Y este... La puerta está abierta. Dentro hay alguien envuelto en una bolsa. Quizá no. Están definitivamente muertos. Bueno, hemos conseguido una cartita. Aunque sigo sin saber para qué narices. Necesito la carta del tarot. Supongo que el puzzle estará más adelante. Y esto no parece que lleva a ningún sitio. Ah, sí. Aquí hay una puertecita. Este es el apartamento de alguien. ¿Pero de quién? Un libro me llama la atención. Porque las tanterías de los libros son los mismos que los de papá. Y las flores están desparramadas por el suelo. Las que le pusimos encima. Cuando intento encender de la televisión el vídeo no pasa nada. Sí, es el cuarto donde dejamos a Harry. ¿Para qué preocuparse el teléfono? Seguro que no está conectado. Sé, creo que ha dicho. Sé que no está conectado. Eso no le impide sonar. Bueno, vamos a encargarnos del elefante de la habitación. Esta habitación parece la de papá. Además, con simple parecido. Pero papá no está durmiendo en la cama. No, pero hay un libro. Coge el libro. En la cama hay un diario mohoso. Esta letra es el diario de papá. ¿Por qué estaría aquí? A veces, incluso ahora, tengo la sensación de que esa niña es una reencarnación de Alessa. Ahora eso no me preocupa demasiado. Todo esto olvidado. ¿No tuviste amor a Cheryl o a Alessa? Ahora Cheryl es otra vez a Alessa. No importa de quién pueda haber sido la reencarnación. Esa niña era mi más preciado tesoro. Pero el nombre era erróneo. Entonces solo pensaba en ella como sustituta de mi pérdida a Cheryl. Cuando ella sepa la verdad, se sentirá mal. Eso es lo que me preocupa. Gracias, papá. Así que yo era Alessa después de todo. Pero todavía me queda un rastro de otro recuerdo. No he olvidado a mi dulce y amable madre. Bueno, me alegra que haya alguna mención a Cheryl porque hasta ahora parece como si se hubiera quedado aparte. Hay un crucifijo ahí en la cama, pero no lo mira y no parece que pueda llegar hasta él. En cambio tengo balas de taser que no la he usado nunca. Pero sería interesante ponerme a ello dado que estoy casi sin munición para cualquier otro arma. Y que al borde no me lo voy a cargar a Catanazo. ¡Ey! ¡Hijo de perra! Y no me ha hecho sonar cabranazo la radio. De hecho, parece que hubiese otro por aquí. Tengo que volver a la derecha. Así que me ha venido bien. ¡Venga, hombre! He pasado al lado. No sé cómo me ha dado el hijo de mala madre. Así podría empezar a plantearme el usar el taser. Pero estos tíos atacan rápido. Y de momento he tenido más éxito con la katana que con cualquier otra cosa. Esta puerta está tapiada. Con la reja. Esto no va a herirse. Un segundo que siga explorando aquí. Quiero ver si hay más puertas. No, solo esa. Odio esos bichos. Otra vida exotónica freira espárrago. Oh, sí. Bien. Queda un 3. No parece que haya nada. No me había parecido verte. ¿Dónde está la huella ahora? Aquí. Muy bien, Lisa. A ver qué tienes que decirme ahora. Por cierto, no se parece. Lo que suena son zapatos de tacón y es lo que lleva Lisa. Pese a que no sea el atuendo propio de una enfermera. Y no concuerda con las guayas que deja en el suelo, la verdad. Son de zapato normal. Bueno, aquí tenemos la imagen del día. Balciel girando la manivela. En este caso, evidentemente, una referencia al ciclo. O haciendo la animación de girarla porque la cosa no se está moviendo. Y arriba, los dos vestidos y las piernas de quienes podrían ser Alesa y Heather. O quizás, Alesa y Cheryl. Todo con la historia de la reencarnación y el ciclo y demás chorradas raras. Y aquí tenemos nuestra querida habitación. Hay algo pegado a este libro. Tengo la carta del tarao el loco. No creo que también es necio. Este libro es un... Siento que tengo que leerlo, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo. Aglaófoti. Líquidos o cristales rojos que se asemejan a la sangre. Según la cábala, el nombre proviene de una hierba con el poder de dispersar espíritus malignos. Se dice que crece en los desiertos de Arabia. Puede vaporizarse o aplicarse como cataplasma para protegerse de los demonios. Potente, pero al ser rara, extremadamente difícil de obtener. Esto era el mejunje que utilizamos en el 1 para liberar a Sibyl. Aunque como no se la vuelve a mencionar, entiendo que ese final no es canon. No se le menciona aquí, no se le menciona en ningún otro juego. Pero, pese a todas las ramas que han tirado de secuelas y de precuelas y todo lo que han destrozado la franquicia. Nadie retoma el tema de Sibyl y hubiese molado que hubiese sobrevivido o haber tenido un juego aparte jugando con ella. Aunque no tuviese que ver con la historia principal. Pero bueno, ya viendo como está Konami, es evidente que no va a ocurrir. Y mejor que sea así. Voy a leer esto. Parece que hay algún tipo de medicamento. La etiqueta solo lleva un nombre, sin descripción ni nada. Es muy arriesgado, olvídalo. Y esto es lo mismo. Es una foto mía de cuando tenía 7 años. Esco aburrida y triste, no me extraña. Entonces siempre tenía esa pinta. Ahí hay una ampolla. Por favor, la necesito. Dado que me quedo sin botiquinas. Hay una foto, pero no en absoluto mi estilo. Hace 24 años... Supongo que morí. Dalia me utilizó para invocar a Dios. Dios estaba en mis senos, pero no pude darle la luz. Y luego me encerraron aquí, en esta sala de hospital. Aquí estuve hasta que papá me ayudó a salir cuando tenía 14 años. Dios me corroyó desde dentro, volviéndome loca de sufrimiento. Ahí estaba yo, deseando morir y acabar de una vez con todo aquello. Pero seguí viviendo esa pesadilla durante 7 años. Mirar esta cama me recuerda a aquellos días horribles. No quiero recordarlos, porque ya no soy Alessa. Pero Alessa sigue siendo yo. Realmente no trato de negarlo. Tiene que ser jodido tener a 3 personas dentro. Bueno, recuerdos de 3 personas distintas. Superponiéndose. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, otro más! En fin. El auto mental no volverá a ir. Estoy mirando algo. Estoy mirando. No veo nada. ¿Hay algo bajo el suelo? Ah, sí, mirad. El bueno de Baltiol jugando al rollo yo con su enfermera. Tiene un fetiche raro con la enfermera, tío. Madre mía. Espero que no sea Elisa. Aunque Elisa no tenía el pelo negro. Para que lo decimos, que lo mencionamos. Elisa tampoco es que lo tuviese rubio. ¿Vale? Claro que eso se arregla con un poco de tinta. Al fin y al cabo, si tratas de ocultar tu identidad, hay menos que ocultar, que cambiarte el color del pelo. En el suelo hay cartas de una baraja. Yo solía jugar mucho a las cartas. Recuerdo lo mucho que le costaba ganar a la pequeña Claudia. Y entonces se ponía a llorar. Solía llevarme estas muñecas conmigo a la cama. Escarlata y mierda. Me había olvidado el nombre de la otra. De hecho, ni siquiera sé cuál es. Escarlata. Bueno, pues aquí se queda la partida. Vamos a guardar ahí. Voy a coger la llave. Tengo una llave de latón. Que es para la puerta hasta que no se veía abrir. Aquí está el diario de... Esta es la habitación que encontraba con Harry en el 1. La habitación de Alessa justo antes del encuentro con el jefe final. Ahí está el cuaderno de dibujo de Shari. Que era el que te encaminaba a la escuela en el Silent Hill 1. Y esto será un guardado de Harry. Que vamos a leer antes de guardar partida y dejarlo por hoy. Un blog de notas. Dentro hay algo escrito. Ella está detrás de esta puerta. No sé cómo, pero puedo sentirlo. Pero no es la única que está ahí. Siento la presencia de algo extremadamente peligroso. Incluso en el segundo. O quizás lo que ellos llaman Dios. Sin embargo, abriré la puerta. Basta ya de esta chachara insustancial. No soy Dios. Pero tengo la intención de salvarle a ella. No, a ellos. La última anotación fue escrita hace unos 17 años. Parece que el papá escribió también esto. Creo que Agla Foti fue lo que usó Harry para liberar a Cibi en ese final no canon. Y también en el que sea final canon. Utilizó el médico, el doctor Kaufman me parece que se llamaba. Para sacar al demonio, ese de ahí abajo, del cuerpo de Alessa. Los garabatos que hay aquí en el suelo son de Alessa. Por alguna razón, siempre pintaba monstruos como este cuando se estaba sola. Y también solía pintar con Claudia. Unos buenos padres y un colegio divertido. Un mundo feliz donde todos se pasaban el día sonriendo y riendo. O sea, todo lo que nunca tuvimos. Pero no pintaba y monstruo. Mi ropa de cuando tenía 7 años. Ahora ya no me va. Menos mal. Esto es un ropero. Ahora no sirve de nada. Y carta, supongo que no tengo suficiente. Tendré que usarle la llave, pero lo voy a comprobar. Estoy mirando. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 cartas tengo. Debería tener al menos 9. Los garabatos. Sí, más garabatos de Alessa. Bueno, lo dicho. Voy a echarle un vistazo al cuaderno de Cheryl. De Cheryl y guardamos. Este es mi cuaderno de bocetos de hace 17 años. La cubierta y una imagen de papá. Realmente muy mala. ¿Qué hace esto aquí? La puerta sin duda vibra. Pero está bien cerrada y lista. Un secreto se oculta más allá de tu vista. Tal vez pienses. ¿Qué podría ser? Necesitarás 5 cartas mágicas si lo quieres ver. Me falta una entonces. ¿Qué hacer con todo esto? Te preguntarás. No te preocupes. Ya te enterarás. Siempre y cuando digas, por favor, nada más. Ahora lo primero que has de saber es que cada hilera algo ha de contener. Y eso no es ni la misa a la mitad. ¿Ves? Demasiado difícil sería encajar 3. El hombre boca abajo bajo el suelo. A su derecha, a su izquierda, nadie que le dé consuelo. Pero déjalo tranquilo con sus profundas lágrimas del nilo. La luna está en el cielo, lleno creciente, de alto vuelo, luz centelleante, corona en el coco, sobre la cabeza del payaso loco. Su excelencia, alabando al dios más alto, podría decirme acaso, sin el menor reproche, porque siempre mira alto hacia el cielo de la noche. Lo tienes ya ahora, no lo has olvidado, un punto importante que no debes haber obviado. Y ahora finalmente, y sin que sirva de precedente, una pista más te digo, para ayudarte a seguir el hilo. Terrorífico y odioso, en la noche acecha, ten mucho cuidado, no está tu derecha. Gira hacia la izquierda y lo tendrás a la vista. Abriarán la puerta entonces, porque no me cabe la menor duda de que detrás de la misma un peligro aterrador perdura. Olvídate de eso, quédate jugando, o me quedaré aquí todo el día, solo y sin compañía. Vale, esto me va a provocar un dolor de cabeza el próximo día. Pero bueno, es cuestión de invadir la información sobrante y poner las cartas más o menos donde me dice. Esto se queda aquí. Yo no, no fui yo. Ahí se escribió esto hace ya mucho tiempo. Ese altar de la capilla. No era ese altar tan bonito, era otro altar que estaba en otro sitio. Supongo que el de la tienda de antigüedades, que confundí yo todo con la capilla al principio. Bueno, pues aquí se queda el juego por hoy. Mañana más, un saludo y hasta entonces. Supongo que la próxima partida será ya al final. Adiós.